Y no se les olvide seguir Scuba Craft Cozumel y seguirnos y darle like. Hola, Dieguito. ¿Cómo estás? ¿Puedes decirme en dónde estamos? En Roche Punde. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a escalar. ¿Y si sabes? Pues no. ¿Ya has escalado antes? Solo una vez. ¿En dónde? Creo que para el sabor calcadillo. Muy bien, vamos a darle. Vamos a ganar. Te voy a ganar. ¿Qué dijiste? Que te voy a ganar. No lo creo, no lo creo. Ahorita vamos a ganar. Ahora síguele para allá. Trata de pegar lo más que puedas la cadera hacia adentro. Sí, sí, sí. ¿Cómo estuvo? Muy bien. ¿Qué sentiste cuando estabas arriba? Cuando ya bajas y me disto. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque imagínate que te callas. Pero hay colchón. No, 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 no. Ahora vamos a mirar por ahí. Ahí va, ahí, ahí. Eso te salió chida. Así es como le gana a manzita. La verdad es que ya me ganaste. Ahí está mi manzita. 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 Nunca me ganarás. No, 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 no. Y peluquín, peluquín, sigo yo. Oye, ¿también salió bien? Ese mero, el rojito de arriba, ese. Ese te salió chido. A ver, mira, en el siguiente, ahorita va lástima. Si lo hace, tengo lástima porque genial. Voy a estar descansando. Ahí está nuestra manzita, viendo los movimientos. Dudo que me gane porque soy mejor. Creo que sí. Podemos ver a Nancy con mucha tranquilidad. Con mucha fuerza. No sé Nancy, la guerrera más guerrera. Podemos ver esos movimientos. Vamos, vamos. Padre townsperos. Oh 편 course. Microsoft. se ve un poquito roto no, ya no aguanto, pero miren, lo voy a lograr en este video sube los pies eso, los pies eso la manchaste muy bien ese me quedo bien se me quedó bien se me quedó bien y es y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.